Los cambios para Manchester United están dándose ya en este mercado de invierno y las cosas podrían continuar cambiando por lo que bueno hoy vamos a hacer un repaso por todas las salidas de Manchester United para este 2023. Posteriormente más adelante traeremos fichajes que puede cerrar este equipo pero bueno hoy lo que nos interesa es hablar sobre todas esas salidas para que el proyecto pueda volver a funcionar deben primero dejar salir y después cerrar refuerzos así que bueno hoy vamos a hablar sobre estas salidas confirmadas de Manchester United y las que podrían darse. La que ya es todo un hecho desde hace algunos meses la de Cristiano Ronaldo. El futbolista lo anunció antes de iniciar el mundial de Qatar y bueno ahora ya es toda una realidad la salida del bicho. El futbolista llegó al Nasser para ser el mejor pagado en toda la historia y así se ha confirmado que el futbolista ya no estará más en Manchester United. Trayendo incluso recambios interesantes están buscando nuevos futbolistas con sus características. El siguiente que tenemos la salida totalmente confirmada del arquero suplente Martin Dubravka. El arquero que le pertenecía todavía a Newcastle United estaba cedido pero bueno han decidido separar sus caminos y el arquero regresa directamente al equipo de Newcastle que la verdad no está nada mal actualmente y bueno están buscando nuevos recambios incluso ya han traído al que será el sustituto después de De Gea por lo que bueno así se confirma esta salida. Toca hablar ahora sobre una salida que comienza a sonar con mucha fuerza la de David De Gea. El arquero español que la verdad no está teniendo sus mejores años ya tiene 32 años se perdió el último mundial de Qatar con la selección de España y bueno a parecer todo esto será un declive si no levanta sus números lo dejarán salir en el mercado de verano así lo han asegurado y estarán buscando un nuevo portero titular veremos qué pasa De Gea es una de las piezas que abandonará. El siguiente que tenemos estaríamos hablando del que en su momento fue un capitán indiscutible y la verdad es que todos se preguntaban por qué Harry Maguire el defensa central que la verdad ha tenido actuaciones bastante pobres desde su llegada a Manchester tomando en cuenta que costó más de 80 millones de euros en su momento bueno pues podría ya terminar saliendo incluso suena para irse cedido dentro de la misma liga de Inglaterra y de esta manera estarán buscando recambios en la defensa uno que ya no cuenta para el equipo es el lateral por derecha inglés Aaron Wan-Bissaka el futbolista la verdad es que no ha logrado ser esa pieza que le hace falta en el lateral a Manchester incluso están buscando ya recambios Diogo Dalot ha ganado la carrera en esta posición por lo que bueno Wan-Bissaka podría terminar saliendo dentro de la misma liga de Inglaterra tiene grandes ofertas y de esta manera será otra de las salidas que dejará dinero en el equipo de Manchester. El siguiente que tenemos toda una decepción desde su llegada Donny van de Vic el mediocampista holandés que bueno se esperaba que con la llegada de Eric Ten Hag quien en su momento lo dirigió en Ajax pudiera subir su nivel pero la verdad es que no ha sido de esta manera ha decepcionado bastante y ya suena para terminar saliendo incluso ya estuvo cedido en Everton regresó tampoco se ha fiancéado un puesto por lo que bueno ya suena bastante fuerte su salida ya sea en este mercado de invierno o en verano. Una de las piezas que se le puede terminar escapando al equipo y sería una catástrofe es Alejandro Garnacho. El futbolista ha demostrado en pocos minutos que está hecho de grandes cosas tiene gran proyección y bueno el sudamericano podría terminar saliendo de sus filas esto debido a que sólo tiene contrato hasta verano de este año bueno veremos qué pasa si es que logran renovarlo o no pero en caso de no hacerlo ya hay muchos equipos preguntando por él y en la fila. El siguiente que tenemos en esta lista un crack que la verdad jamás pudo hacerse de un hueco en el once titular y solamente está destinado a hacer un recambio Phil Jones. El defensa central ya es un poco elevado de edad más de 30 años y bueno está por terminar contrato en verano de 2023 es por esto que suena para terminar saliendo sin renovar y de esta manera estará buscando un nuevo equipo dentro de Inglaterra veremos qué pasa pero es prácticamente un hecho su salida. El último que tenemos en esta lista estaríamos hablando del brasileño Fred el cual la verdad es que jamás ha logrado hacerse en un hueco 100% en el equipo se sabe de sus grandes potenciales y actuaciones pero aún así puede terminar saliendo. El equipo está buscando fichajes bomba justamente en su posición por lo que dejarlo salir no sería descabellado veremos qué pasa es una opción también para abandonar en este mercado. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos así concluimos con este vídeo este repaso por las salidas que tendrá Manchester United para este mercado o para 2023 en general la verdad es que las cosas están por darse muchas ya se han dado como los que ya mencionamos de Cristiano Dubravka si quieres ver sus fichajes coméntame abajo comparte este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho adiós.